Hola, yo soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les tengo un video que ha sido pedido muchísimo y es mi colección de maquillaje, pero también es mi depuración de maquillaje al mismo tiempo porque ya llevo un buen ratito con ella y como verán, a lo largo de un año pruebo bastantitas cosas. Entonces, quiero aclarar que esto no es con algún afán de presumir mis cosas ni nada por el estilo. La verdad es que a mí me gusta ver muchísimo este tipo de videos y como me lo han solicitado bastante, bueno, dije ¿por qué no? Ya toca hacer una depuración porque ya no da nada más en mis cajones y no es que tenga muchísimos, pero lo poquito que tengo siento que me basta y ya, como que ya hasta me sobra para regalar, compartir y estoy hasta pensando vender algunas cuantas piezas de mi maquillaje porque la verdad es que algunos productos solo los he utilizado una vez, máximo cuatro y están prácticamente como nuevos y aquí en el canal la verdad es que probamos de todo, desde lo más costoso, lo más caro. Cabe mencionar que esta colección de maquillaje ha sido pues el resultado de mucho trabajo, como ustedes sabrán y algunas personas no, yo tengo un trabajo normal, común y corriente, hace dos años apenas me estuve graduando de la universidad, entonces la gran mayoría, yo creo que el 80% del maquillaje que ustedes van a estar viendo ha sido maquillaje que he comprado yo misma con mi propio dinero y el otro porcentaje ha sido maquillaje que me han obsequiado, ya sea mi novio, tiendas de maquillaje con las que colaboro y no saben cuán agradecida estoy de verdad porque al día de hoy han habido varias, pero varias tiendas que han tenido esa gentileza y generosidad conmigo de compartirme productos que ellos manejan, entonces vamos a estar viendo un poquito más acerca de esto, espero que de verdad el video no sea sumamente eterno, así que bueno vamos a comenzar. Y bueno, lo que muchos habían estado esperando durante algo de tiempo, aquí está por fin el día de hoy mi colección de maquillaje slash depuración, ¿por qué? porque vamos a hacer una depuración y también les voy a mostrar aquí todo lo que tengo porque sé que hay gente que le encanta este tipo de videos, me incluyo, espero que no sea muy difícil de grabar, aquí no va a salir mi cara, únicamente van a salir como que los accesorios y demás para que se me haga más fácil grabarlo, porque si no sí siento que daría un poquito más de trabajo, ay perdón, el estar centrándome, después centrando el producto y cierto que sí, siento yo que si salgo como detrás en el fondo pues no se va a ver bien el producto, a lo mejor no tan de cerca y de paso voy a aprovechar para limpiar este espacio que le urge una limpieza. Y bueno, quise hacer esto de la manera más real como se encuentra todo esto y lo otro y bueno, como también les he contado en ocasiones, donde yo vivo es un departamento rentado, no es mío, no es una casa entonces aquí pues estoy de por mientras. Y bueno, lo primero que estamos viendo justo al frente es una mesita que tengo donde está mi espejo. Yo como les había platicado no tengo un vanity, tengo un espejo de cuerpo completo que es el que me sirve para arreglarme siempre y de este lado están viendo las brochitas que más utilizo. De este lado creo no voy a hacer alguna depuración, de hecho aquí me traje una canastita, una canastita que ya está toda pandeada, como ven ya está chueca porque no lo sé, está mal puesta. La desocupé para estar metiendo aquí todo lo que se vaya a ir el día de hoy de mi colección de maquillaje y creo que sí, creo que sí ya estoy viendo una que otra cosa que va a salir. Bueno, les voy a mostrar esta mesita, es una mesa decorativa, nunca tiene peso más que esas brochas porque si le pones mucho peso pudiera caerse porque es una mesa decorativa. Entonces así es como luce normalmente. Ahí están las brochas que más uso, no les voy a dejar mentir. Real Techniques, tenemos Morphe obviamente, las brochitas de Sephora, estas de Do Color, también tenemos brochas de Stingles, esta es la mesita que tengo, como ven es circular y es así como de tropical, hojitas y todo. Les voy a comentar algo aquí entre nos, mi vecina del departamento de al lado no me conoce, bueno me ha visto como una o dos veces, pero no sabe que me dedico a esto. Entonces cuando ella, yo creo, escucha que estoy hablando así como, pues ya saben ahorita, hace la finta y sale a barrer la puerta de su departamento, como en los memes, ya saben, o en los TikToks de que cuando se están peleando sus vecinos y sales a hacer la finta de que está recogiendo basura, bueno, esa es mi nueva vecina. Así que bueno, ustedes me preguntarán, Lizzy, ¿por qué no la conoces, no la hablas? Amigos, ¿cómo les explico? Soy un poco complicada para ser amistad, no sé, además no la conozco, no sé quién es y aquí en mi departamento pues tengo muchas cosas de valor y digamos que la seguridad no es tan, 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 tan máxima, o sea, sí tiene seguridad, pero uno nunca sabe, no me gustaría tener muchísima confianza con alguien de aquí, no lo sé, cosas mías, hay muchas cosas de valor en este, en este pequeño jacalito. Pero bueno, después de... Comenzando con este primer acrílico, los tres acrílicos, estos tres acrílicos son de Real Techniques, aquí podemos ver brochas de ojos que son las de color morado de RT y también tengo esta de la paleta, creo que era la Naked Cherry, si no estoy mal, esta de aquí y esta otra es del kit de Sinless con Mónica Yaka. Este acrílico se queda tal cual, disculpen mis uñas, pero pues no me dio tiempo de... Este se queda tal cual así, generalmente está más lleno porque tengo bastantes brochas sucias en este momento, pero por el momento este se queda tal cual. Y verán, la semana pasada grabé muchos videos, entonces aquí vean una idea de las brochas sucias que tengo por acá para que igual se den la idea de que utilizo muchísimo estas de Docolor, las de Sephora, las de Tarte, las de Real Techniques, estas de Vivella, o sea, todo esto está sucio. Ok, este es el segundo botecito, o mejor dicho, el segundo acrílico, que este me vino con un kit de Real Techniques. Este es totalmente blanco, así es como luce. Y aquí están las brochas que este contiene, que esta está mixta. Quería yo tener únicamente estas de Morphe, que son blancas para que hiciera... para que combinara, pero pues metí ya estas de Docolor porque las uso mucho y las que están ahí me quedan más como a la mano. Entonces aquí podemos ver también de Morphe, de Sephora, o sea, las mismas Real Techniques. Y aquí está mi delineador de Sinless, que es este de Plumón, que no lo utilizo mucho, pero es un delineador que me gusta. Vamos a checar si sirve, ya que estamos acá, vamos a ver. Bueno, es este, la punta está súper finita. Vamos a hacer aquí un ligero trazo. Y sí, todavía tiene. Entonces este delineador se queda. Aquí están las brochitas que tenemos. Aquí está esta de Benefit, que fue mi primera brocha para cejas, que está bastante usada. Hasta el logo ya se está quitando. Tenemos Sinless y Vela, otra vez Sinless. Ah, y aquí tengo estos dos lápices de cejas. Uno es de Sinless y el otro es de Beauty Creations. Qué bueno, de estos dos tengo algo que decir. El de Sinless se gastó súper rápido. Me dio como para unas tres puestas. El Spoolie es muy bonito, es suavecito y todo. Me lo acabé, vean, ya no tiene nada. Entonces es un buen lápiz, pero sí no dura casi nada, al igual que los de alta gama. Entonces este es el primero que sale. Ahí está. Por otra parte tengo este de Beauty Creations, que solo utilicé en el video y no lo volví a utilizar más, porque no es el tono de mi ceja. Es un tono mucho más clarito. También viene con Spoolie. La puntita está buenísima. Quisiera yo probar este en el tono que es Dark Brown, pero sí me queda demasiado café chocolatoso. Yo creo que ese se lo voy a pasar a mi mamá. Les digo, solo tiene una sola puesta y también tiene un Spoolie del otro lado. El Spoolie de Beauty Creations es un poquito más durito que el de Sinless. Este también va a salir. Y les digo, aquí está mi mesita. Aquí está el espejo del que les estoy hablando, que es aquí donde me maquillo. Y aquí al lado tengo esta torre, que vean cómo está de llena. Y espantosa. Aquí vamos a ir por partes, porque yo veo esto y no me da paz. Hay muchas cosas que están fuera de su lugar. Y voy a tratar de organizar esto lo mejor posible. Entonces aquí me van a estar ayudando ustedes en la reorganización. Vean, tiene bastantes torres. Esta es la última y hasta la última está hecho un desastre. O sea, siento que esto no da paz y siento que no se debería de ver tan recargado. Igual porque estas maderitas que son las bases pudieran caerse, pandearse o algo. Comenzando con esta primera parte. Aquí la cámara la tengo agarrada con la mano. Es por eso que no van a estar viendo tantísima estabilidad. Tengo aquí la mochilita de los Juicy Tubes de Lancome. Aquí ya había yo empezado a hacer algo de depuración. Si alcanzan a ver, solo me quedan tres. Y ya regalé dos de ahí. Entonces de aquí ya se fueron dos glosses que estuve regalando. Aquí tenemos esta flor que la voy a acomodar. Ok, aquí nada más ya lo cambié de posición para que se vea un poco más escorado. Y vamos a pasar con este segundo. Aquí tengo varias cositas. Primeramente tengo esta crema de Pons que la utilizo muchísimo. Vean ahí cómo está el desgaste. Aquí tengo esta otra crema de ácido diarónico que me dieron de Jimena Cosméticos y más. Este la había perdido que no debería de estar aquí. Pero bueno, está acá y lo voy a estar agarrando para pasar aquí. Tengo esta bella corona de Elsa que está preciosa. Vean, no tiene ni siquiera cómo colgarse. Nada más está ahí. Y esta siempre estaba lloviendo de que dónde la pongo. Vamos a ver si la dejo aquí mientras. Ahí arriba no se ve tan mal. Se sigue viendo sobrecargado pero no sé en dónde poner mi varita. Ah, no, les mostré. Ahí está mi varita de Hermione Unique. Vean, entonces no sé dónde ponerla y por eso es que está de este lado. Pero sí siento que se ve too much para aquí. Prosigamos. Espero no estarles mareando mucho. Estoy tratando de no meter, de no mover tanto mi mano. Aquí tengo esta, es un exfoliante también que es de Jimena Cosméticos y más. De la tienda de ahí donde hago colaboraciones. Este es de la marca City Color y es de Rock Candy que es como de estos que viene de esta manera. Y este la verdad es que lo he utilizado muy poquito. Este no sé si debería irse a mi baño o lo dejo aquí. Bueno, seguimos. Tengo este serum de Caudalie que está súper bueno. Este me lo regalaron de mi cumpleaños por parte de Sephora, la tienda Sephora. De este otro lado tengo esta cosita de Shiseido que también fue un regalo. Nunca lo he probado. No sé qué tan bueno sea pero aquí está. Yo creo que ya las voy a pasar a mi baño, estas cosas, para hacer ahí mi rutina de skincare. Porque también tengo esta otra de Shiseido que me la estuvieron regalando. Esta es una marca súper cara. Es muy cara, carísima esta marca. Y no, no me ha dado ganas de utilizar estas cositas. Así que también voy a checar la vigencia y todo. De este lado podemos ver a mi primer amor de cremas hidratantes, humectantes de Clinique. Esta de por aquí me la regalaron en diciembre de este año que inició. Y vean, lleva muy poquito de desgaste. Igual porque tengo ya otras como la de Color... Es de Colorton la primera que les mostré. Sí, la de Colorton y la de Pons. Entonces de esta todavía me queda bastante. Esta se queda aquí, pero la voy a estar quitando para limpiarlo de acá. Ahora tenemos este acrílico que es de labiales. Aquí están los tres de Bilbella nuevecitos. Que les hice unboxing hace poco. No unboxing, perdón. Reseña. Acá atrás tengo este de Too Faced. Que este ya está malísimo. Este labial ya no sirve. Pero lo tengo aquí por referencia y porque me gusta. Este que tengo por aquí fue mi nude perfecto durante mucho tiempo. Este es el tono 951 de Color Bob. Déjenme checar estos labiales y les digo. Vean, este por ejemplo es de Tarte. Y es de este acrílico que les digo. Es de la colección de las tortuguitas que tanto les hablo. Es un gloss súper bonito. Pero que casi no utilizo porque no es muy mi estilo. Sin embargo lo tengo dejado ahí nada más como adorno. Déjenme ver si... Ay, todavía está bueno este gloss. Huele súper rico. Vean. Es que se hace como muy dorado en los labios. La fórmula es pesadita. Así que este se sigue quedando. Les platicaba de este que fue mi top. Este nude me encantaba. De hecho me encanta la fórmula. Me encanta el color. Todo se llama 951. Y fue de una colección de Color Bob con I Look Sarai. Que esta colección ya está descontinuada. Pero les quiero mostrar qué hermoso está este color. De verdad. Este era mi nude perfecto. No saben cómo lo amaba. Yo llevaba este labial a la bolsa. Todo. Y no sé si aún esté bueno. Pero lo voy a dejar. Lo voy a dejar y lo voy a tratar de utilizar. Ahora está este de Too Faced. Que este sí sé que ya no está bueno. Aquí tiene el loguito de Too Faced. Ay, creo que ahí pueden ver. Pero me gusta mucho lo que es el envase. Y nada más lo dejé por referencia. Me gusta muchísimo el aplicador. Vean, ahí está el aplicador y todo. Y este sí huele un poquito extraño. Este sí ya tiene más tiempo. Y es un gloss rosa. Vean, ahí pueden ver que es un gloss rosita. Ahora tengo estos tres tonos de L'Oreal. De aquí se va a ir uno sí o sí. Había uno que ya no olía bien la última vez. Pero no lo quise dejar porque me estaba esperando hacer el video. Y vamos con este primero que es el tono 800. Este tono es el 824. Y les voy a hacer swatch aquí. Vean, es un tono muy bonito. Pero este está bueno. Huele bien. Este otro tono está súper bonito. Ese es el 840. Y les voy a hacer aquí un swatch también. Es un color precioso. Y vean, esa pigmentación está brutal. También huele rico. Este es el 834. Creo que es este el que ya no funcionaba. Vean, ahí están los tres tonos. Ahí están los tres tonos. Sí, es este el que ya. Este se va de la colección. Por último, tengo este que estaba por aquí perdido solito. Que este es el número 838. Me encanta este color. Es de mis favoritos. Creo que es mi favorito de la colección. Huele desde acá. Ahí vean esa pigmentación. Es un fuchsia Barbie Barbie. Y bueno, este segundo nivel quedó algo así. Todavía me estoy debatiendo si llevo algunas otras cosas más en el baño. Quité las cosas de Shiseiro y el labial que ya no estaba bueno. Ahora pasamos a esto. Bueno, y como pueden ver, en esta parte hay más cosas. Hay cosas diferentes. Esto lo quiero quitar de aquí. Es para dejar secar la esponjita. Pero yo les había comentado en uno de mis videos. Este está súper bonito. Este es de Miniso. Lo voy a hacer a un lado porque creo que ya no lo voy a usar. Pero esta esponja, como ven, la dejé aquí secando durante mucho, pero mucho tiempo. Otra de las cosas que también tengo por aquí es el Cold Paint de Glossier. Como ven, la caja me encanta y por eso está así tal cual. Lo he utilizado poco, pero me gusta mucho. Y hace poco le subí el video a mi canal. Esta es otra de las cosas que tengo aquí asentadas. Es el botecito donde vino la Superstar Brush Flawless de It Cosmetics. Que cuando tengo limpia esta brocha, sí realmente la levanto aquí. Es esta brocha que tengo por aquí. Y les tengo que decir que estoy decepcionada del manguito. A pesar de que la brocha es muy buena. Como ven, la uso. La uso bastante. Vean, esto fácil. Tiene dos aplicaciones seguidas de base o tres. Vean el manguito. No sé si lo alcanza a captar la cámara. Pero lo que es como tornasol se está quitando. Como que vean, ahí está, vean. Bueno, ahí tienen el Super Zoom. Vean, no se ve parejito, sino que se está pelando. Ahora tenemos esta cosmetiquera. Que no es como que yo necesite cosmetiqueras. Pero la vi, me gustó, la compré. Y está aquí. Y pues me gustaba como se veía ya sentadita. Pero creo que la voy a cambiar de lugar. O no sé, pero es que me gusta mucho. De hecho, esta nueva no la he estrenado. Tiene como que la bolsita y todo. Pero me gustó. Me gustó mucho. La compré. No sé qué voy a poner en ella. Pero ustedes saben. De esos arranques de compras que a veces uno tiene. Y sucede. O sea, la compra sucede sin pensarla, sin planearla. Sí. Así, nada más. Ahora tengo estos labiales de Beauty Creations. Que son de este kit. Están buenísimos estos labiales. Me gustan mucho porque no te resecan tantísimo los labios. A pesar de que son indelebles. Esta es la versión de Navidad. La utilizo muchísimo en mis en vivos. Con Jimena Cosméticos y demás. También cuando me maquillo. Tiene colores preciosos. Pero yo creo que le voy a estar quitando este slip. Que vean. Está bastante navideño. Muy bonito, por cierto. Pero creo que se lo voy a quitar. Y lo voy a dejar así. Creo que agarra como más vista los labiales. Por último, tengo este kit de labiales de Shein. De Shee Glam, perdón. Que fue de la colección de Navidad. No los volví a utilizar. A lo mucho utilicé el tono Nude. Una vez más. Que creo que es este tono Milk Tea. O sea, el empaque está precioso. Díganme si esto no está divino. Están preciosísimos los labiales. Pero hay que utilizarlos con un bálsamo de labios. Porque son bastante secos. Y mis labios son muy secos. Entonces, no lo sé. Estos ya los tenía yo en la mira. Y esta colección de Shein. A pesar de que tiene bonitos tonos. Vean. Aquí tenemos otro que es como más nude. Tiene estrellitas, brillitos. O sea, muchas cosas. Eso se va. Los labiales pesan. Les hice la reseña en el canal. Vean este fuchsia que hermoso está. Pero le da muchísimo trabajo pigmentar a los labiales. Por sí solos. Vean. Es como una pequeña tinta de labios. Pero estos no son muy cremosos. Son bastante secos. Nada cremosos. Tienen un rojo súper bonito. Y estos se van así tal cual. Ahora nos vamos con este espacio. Que es la siguiente torre. Aquí tengo el blush de Red Beauty. Que es en el tono Bliss. Junto con la cajita. Esto pues normalmente lo tengo guardado. Nada más que hoy pues lo tenía todo salido. Tengo por aquí esta sombra de J.Cat. Que está preciosa. Ahorita se las muestro más de cerca. Está brutal. Me encanta. Es en el tono Fourth Dimension. Que es blanca. O sea, se ve blanca. Pero al momento de tocarla. Vamos a tomar tantito pigmento. Vean. Ahí les trae un buen de pigmento. Estas las consiguen en Sally Beauty. Me encantan este tipo de sombras. Esta tiene su espacio ahí. Pero vean. A ver. Ahí está. Tiene unos reflejos preciosos. Se convierte en un morado. Lila rosa. Buenísima sombra. Me encanta usarla. Por acá tengo los labiales de Zinless. Que estos los uso muchísimo. De verdad. No saben cuánto uso estos labiales. Y siento que los usaría más. Si no estuviéramos con lo del cubrebocas y todo. Sobre todo los colores rositas. Los usaría mucho. Pero siempre me preguntan. Cada vez que me pongo este tono en específico. Me preguntan cuál es. Es el tono crepe. Está precioso. Ah, no. Perdón. Este es el peach. Este es el que me preguntan toda la vida. Lizzy, ¿qué tono tienes? Es este crepe de Zinless. Vean. Ahí está. Súper bonito el tono. Muy único. Huelen. Huelen riquísimo. Huelen como a chocolate y demás. Otra de las cosas que tengo aquí. Es esa cajita. Donde me vinieron las brochas de Do Color. Porque me gustan un montón. Por ahí me contó una de ustedes. Que no a todo mundo le gustó esta colección. Porque la sentían demasiado floppy. Demasiado sin fuerza y suavecitas. A mí es lo que me encantó. Que son súper, súper suavecitas. Y como me gusta el fondo de la cajita azul. La quise dejar allá. Pero voy a ver qué hago y cómo la voy armando. Y bueno. Como vieron tenía yo un acrílico. Que es de dos cajoncitos. Este es el primer cajoncito. Aquí tengo glitters. Tengo estas sombras de Jacob. Estas son de las que les acabo de mostrar. Ya la puse en su lugar. Este es otro tono. Vean. Les voy a mostrar este. Porque me encanta. Este se llama. Yo fui a la tienda por este color. Y estaban en. Al dos por uno. Esta se llama Mirror on the Wall. Y vean cómo es que se ve la sombra. Así se ve. Bueno. Más bien el pigmento. Voy a cerrar esto. Y procedo a hacerles el swatch por aquí. O sea. Vean eso. Está preciosísima. Esta sombra siempre digo que quiero hacer looks con ella. Pero. Después no busco como que look a hacer. Es duocromática. Se ve café. Morada. Verde. Está precios. De este otro lado. Que es el otro cajón. Tenemos estos labiales en barra. Que son los que más uno. Que son los que más utilizo. Y también tengo primers. Tengo. A ver. Tengo estos de Frozen. Ok. Esto generalmente va así. Y. Este labial. Yo creo que lo voy a sacar. Es de Lure. Es buenísimo. Me gusta mucho. Hay gente a la que no le gusta. Pero a mí me gusta la fórmula. Porque era. Como de estos que secan. Pero no secan en mate. Pero es un color demasiado único. Es el Soft Nude. Y les voy a hacer aquí un swatch. Lo usé muchísimo. De hecho. Ay. La tapa ya quedó pegajosa. Este se va a la basura. Vean. Se parece al de Zinle. Es un poquito. Pero más claro. Este lo vamos a sacar. Esto queda así. Y. Otro que yo veo. Como que va a salir pronto. Es esta sombra de J.Cart. Esta me la regalaron. Pero trae muy poquito. Y solo la utilicé como una vez. O dos. Y ya se gastó. Pero está preciosa. De hecho. Ya conseguí la sombra. No. Ya no tiene nada. Ya secó. Ay. Qué. Qué mala onda. Ay. Pero está súper padrísima. Pero ya conseguí una sombra. En una paleta de Amoros. Que se parece mucho. De hecho. En la paleta. A Discus Dreams. Les mencioné de una sombra que me encantó. Se parece a esta. No más que esta era líquida. Y estaba súper pigmentada. Pero es la única presentación que vienen. Y traen un gramo. Háganme el favor. Un gramo nada más. Y bueno. Y bueno. Como ven esto ya luce más vacío. Esta de Tarte. Es muy blanquita. Y la uso. Vean. Para combinar con otros labiales. Y bajar el tono. Pero está muy lindo este labial. Está muy bonita la fórmula. El empaque. O sea. Está súper precioso. Mi gloss de Fenty Beauty. El Fenty Glow. Está. Vean. Súper traqueadísimo. Se ve que ya le di un uso rudo. Rudísimo. Era mi único gloss. Entonces. Pues bueno. Tengo estos dos de la colección de Frozen. De Colourpop. Son buenísimos. Son mis favoritos. Uno es el de Anna. Otro es el de Elsa. Son económicos. Buenos. Bonitos. Baratos. Están preciosos los dos tonos. Este es el de Anna. Vean. Qué preciosura. Y este es el de Elsa. Los dos están preciosos. De verdad. Y bueno. Aquí tenemos el bálsamo de Red Blue. En el tono Thankful. Que me encanta mucho. Ya estoy a punto de gastármelo. Vean. Solo esto le queda. Huele delicioso. Huele como a perfume. No sé. Me encanta. Pero este me lo pienso comprar en la versión full size. Cuando haya algún descuento. Este es en la versión mini. También tengo este otro labial de Becca. Este me vino en un kit. En un kit de Navidad. Está súper bonito. Es un glossy. Muy padre. Vean. Ahí está el color. Está súper glossy. Siempre digo que para invierno lo voy a usar. Y no lo uso. Y se cierra súper bonito. Se cierra suavecito. Tengo este primer de YSL. Que es buenísimo. Vean. Lo acabado que lo tengo. Lo uso bastante. Y da para varias puestas. También en este acrílico. Tengo este primer de Hourglass. Que este lo compré por Ana Zarelli. Dijo que era buen primer. Hace como un buen tiempo. Dijo que este era su primer favorito. Para piel grasa y demás. Lo compré. Y amigos. Realmente es un muy bonito primer. Que casi no uso. Porque no quiero que se me gaste. Y es todo lo que tengo en la segunda. Perdón. En la cuarta repisa. De este lado tenemos brochas. Y tenemos estas dos cajitas. Es de Cara Beauty. Y de mi jabón de cejas. Que me vino de Jimena Cosméticos. Y más. Estas cajas. Se van a la basura. Va a quedar solito. Este primer de Cara Beauty. Que el que tengo aquí. Es de color blanco. Es nude. Y este es en color beige. Que es como el tono más del ojo. Es muy bueno este primer. Me gustó un montón. Este creo que lo voy a estar quitando de acá. Lo voy a dejar en mi mesita. Porque le voy a estar buscando un espacio donde ponerlo. En este primer trastecito. Tengo puesto brochas de rostro. Aquí principalmente iban las que son Real Techniques. Pero metí aquí algunas intrusas. De otra marca que también me gustan un montón. Esta vivela. Una que otra de Tarte. Y están do color. Vean aquí también hay otra de Tarte. Pero son mis brochas. Ya saben. Como de las que ubico por marca. Y de las que más uso. De mis favoritas. Vean aquí. Vean. Esta me encanta. Este set. Este otro set. Me encantan. Y estas son las que tengo en este. En este estuchito blanco. En este otro botecito. Tengo unas brochas. Brochas que casi no utilizo. Brochas que no son la primera opción. Sino que estas son como de que. Si ya están sucias todas mis brochas. Recurro a estas. Aquí tenemos esta de Face Secrets. Que fue mi primera brocha de base de este estilo. Porque mi primera brocha de base fue esta de Mary Kay. Que esta no la tiro. No nada. Porque es una buena brocha. A final de cuentas. Y digo. Nunca sé cuando me pudiera servir. Y es bastante costoso. O sea. Las brochas de Mary Kay son caras. Es muy densa. Muy bonita. La brocha es de corazoncito. Pero es bastante densa. Y me gustan que estén un poquitito más fluffies. Esta de do color. Que es plana. Que cuando me topo con este tipo de brochas. Digo como. ¿Para qué? Las pudiera usar. Porque para base está demasiado fluffy. Vean. Esta está muy tupida. Y esta está demasiado sin fuerza. Esta otra. Me lo regaló una amiga. Es de un kit de sirenas. Esta es para iluminador. Para lo que me gusta usarla. Mi primera brocha favorita de blush. Es esta que tengo por aquí. Vean. Hasta está manchada de rosa. Que este rosa ya no se quita. Y aquí la tengo. Para cuando no se me gasta la principal de blush que uso. Que ahora es la de Real Techniques. Aquí tengo otra también para base. Esta es de mi primer set de brochas oficial. De 24 piezas de la marca Baby Bombon. Y también tengo esta de Beauty Creations. Que es para polvo. Esta la tengo aquí. Porque ya tengo varias de polvo. Pues. Esta acá. Esta acá atrás. Ya tengo varias. Entonces. Este set es de Shein. Que tenemos video en el canal. Nada más ponen brochas. Shein o la Lizzie. Y les sale el video. Esta también está por acá. Pero estas son de brochas. Estas son brochas que también me gustan. Este también es del kit de Bombon. Vean aquí. Ya está maltratada. Por como las tengo ahí. Puestas. Nada más que este es en otro color. Este set. La gran mayoría de las brochas. Las tiene mi mamá y mi hermanita. Y bueno. Este es el segundo botecito. Ahora nos vamos con este. Que es. Este es un revoltijo. Y si ven. Allá se ve la caja de la tenaza. Que está en el piso. Ahí la tengo. Este primero. Quería que fuera el bowl. O sea el botecito. Perdón para. Quería que fuera el botecito. Para las brochas. De esta edición. De todo color. Que está precioso. Y mis peines. Vean. Son los únicos peines que tengo aquí en casa. Este lo. Estaba yo planchando mi cabello. Y se quedó. Este peine. Me estaba yo planchando mi cabello. Y se quedó. Se cosió. O se derritió. Mejor dicho. Y ya no funciona. Este me encanta. Es el de wet brush. Y ya que vamos a dejar este para peines. Voy a pasar este otro que me regalaron hace poquito. Por mi tía. Este es de la marca Kala. Es muy suavecito. Es muy suavecito. Como este otro de wet brush. Aquí tenemos este otro bote. Que este es para las brochas sucias. Y vean. Aquí sí. Efectivamente. Pura brocha sucia. Brochas por lavar. Por aquí tengo las brochas que son de ojos. Y. Ustedes lo ven así. Que sobra un poco de espacio acá. Pero cuando lavo todas las que están sucias. Esto se queda así. Y me da mucho trabajo sacar una. Y sacar otra. Y es cuando digo. En estos momentos. Sí necesitaría yo de un vanity. O de una repisa especial para brochas. Para que no quedaran todas apretadas. Pero es que ya no tengo donde tener más. Y ustedes me van a decir. Entonces. ¿Para qué compras más? Pues es que una. Cuando empiezo con la brochita. Y es un poco complicado que pare. Aquí están las de ojos. Que son como las brochas secundarias. Porque las que más uso están en la mesita. Pero que también utilizo. Vean. Aquí está el kit de Shein. Estas brochas que. Estas. Todo el mundo las tiene. Y son las mejores brochas planas. Porque son las más peloncitas. Estas de acá son las más peloncitas. Y las que más te hacen bonito el cut crease. Yo no vivo sin estas. Pero para el rostro no las recomiendo tanto. Por último. Está esta latita. Con estas brochas. Que estas sí. Para que vean. Difícilmente las utilizo. Son brochas que. Son estas de abanico. De estas tengo. Estas tres. Si no estoy mal. Sí tengo estas tres. Pasamos a este otro lado. Y de este otro lado. Tengo este cajoncito. Que son los que pueden encontrar en el super. Son estos de plástico. Les muestro estos dos primeros cajones. Porque es donde tengo maquillaje. Y el tercer. Y el tercero. Y el que le sigues de ropa. Entonces. Aquí está un botecito de lucherías. Que tengo. Pero vamos a comenzar con la parte de arriba. Que es esta de los accesorios. Como ven ya mudé la diadema. O más bien. Dicho. La tiara de Elsa. Por aquí. Y bueno. De esta parte. Tengo este. Que es para poner aretes. Así es como luce solito. Vean. Ahí están. Los aretes que tengo. Que he comprado para los videos. Y así. Para los outfits. Porque en mi vida normal. No soy de utilizar mucho arete. Y aquí está este otro botecito. Que yo tengo. Este de acá. Y el otro que les mostré. Donde están los glitters. Y todo eso. En este primer cajoncito. Tengo labiales de Lebel. De Essica. Tengo este. Que es mi bálsamo. Que estaba yo buscando. De hecho. Lo voy a poner en el lugar donde están mis bálsamos. Y bueno. Aquí lo primero que tengo. Vamos a dejar esto así. Yo creo que así. Así ven bien. Este labial. Es de la marca Essica. Y es buenísimo. Me gusta mucho el color. Es un labial bastante natural. Es en el tono. Creo que pink. Algo de pink. Rosa esencial. Se llama rosa esencial. Casi no se ve el color. Miren mi mano llena de glitter. Vean. Es un fuchsia súper bonito. Es de estos que. Oh. Los pones así súper poquito. Los difuminas. Y parece que es el color de tus labios. Naturalmente. Me encanta. Y casi no lo utilizo. Por la cuestión de la pandemia. Cubrebocas. Y todo eso. Aquí tengo este. Es el único labial que tengo de Italia Deluxe. Me encantaría tener más de estos. Este me lo regalaron. Y es en un tono rosita. Que este creo lo voy a sacar. Porque es muy muy rosita. Y de estos tonos casi si no utilizo. Huele delicioso a chocolate. Pero delicioso. Este lo voy a sacar. Y voy a pasárselo a alguien. A lo mejor a mi hermanita le pudiera funcionar. Acá tengo este ultra ultra mini de Sephora. Este es en el tono 01. Always red. Que me encanta. Y nada más para tener el botecito. No lo he tirado. Pero es un true red. Súper bonito. Es muy padre. La fórmula de estos de Sephora. Aquí tengo este otro de Zika. Que es en el tono chocolate. Este se va de mi colección. Nunca lo utilicé. Más para la reseña. Pero así de que digan. Oigan. Hoy tengo ganas de traer un chocolate. No, definitivamente no son mis colores. Es muy bonito. Pero les digo. Vean. Esta parte está nueva. No está tocada. Nada más está donde hice el swatch. Y este sí se va de mi colección de maquillaje. Este otro tiene que ser el Dolce Nudes. Mi tono favorito de favoritos en Nudes. Este es precioso. De hecho, este lo tengo doble. Porque yo dije. Es que con uno este labial no me va a alcanzar. Y la verdad es que sí me alcanza con uno. Este lo voy a estar sacando de mi colección. Porque tengo otro en otra versión. Entonces este como que le pudiera servir a otra persona. Entonces para que no se me eche a perder. Porque no me voy a terminar ese. Porque tengo más labiales. Pero si solo tuviera uno. Este está preciosísimo. Ahora estos de Level los voy a repasar. Este es en el tono Rouge. Que es un rojo súper bonito. Y bastante velvet. Un rojo muy cereza. Se va a estar quedando por viento. Si no lo utilizo, se va. Este otro es en el tono Berry. Berry Rosel. Este otro es en el tono Roselate. Ay, perdón. Este Roselate está súper bonito. Vean. Estos ya se los he mostrado a detalle en mi colección de labiales. Es un video de YouTube. Y este está precioso. Es el tono Mocha. Yo soy de estos tonos. Se parece un poquito al de Essica. Vean. Tienen un poquito de parecidos. Nada más que el Essica es más frío. Entonces este primer cajoncito se queda con estos cuatro. De por acá. Y voy a poner el de Essica y el de Sephora. Que siempre se quedan. Vean. Ya quedó vacío. Vámonos con este otro. Ok. De aquí sí siento que me voy a despedir de varios. Ah, miren. Acá va este de Sephora para poner. Primeramente este Beauty Creation se va. Pero a la basura. Esto ya está pegajoso. Labiales que no me encantaron. El empaque está muy bonito. Pero eran demasiado frágiles. Y los tonos. Siento que no di con un tono que me encantara. Ok. De estos de Sephora ven que tengo aquí más. Los voy a dejar aquí a un ladito. Ahora tengo este que es el 690. Esto no sé si es el 690 Siren in Scarlet de Maybelline. Es precioso. Es un rojo intenso. Casi no lo utilizo. Pero no saben lo que hice para conseguir este labial de aquí. O sea, lo utilicé bastantito. Y ahí quedó. Ahora tenemos el 656. Que creo que este se va de mi colección. Vean. Es un tono muy bonito. Es un tono peach. Pero creo que lo voy a sacar porque no lo utilizo. Entonces este se va. Y acá tengo el 575. Este. Este 575 se parece al mocha de Maybelline. Pero más fuerte. Entonces estos los voy a estar regalando. Y me voy a quedar con este que es el 690. Esos también se van. Ahora vamos con este primer cajón. Que es un poco desastroso. Y siento que de aquí van a salir la mayoría de cosas. Porque en este cajón se encuentra la mayor parte de mi maquillaje. Y ahorita lo van a estar viendo. Ya se abre con mucho trabajo. Y a ver. Es un mundo de cosas. Aquí abajo de esto. Hay más maquillaje escorado. Entonces. Es un cochinero. Comenzando con la parte de hasta atrás. Que es donde están mis polvos. Está este Fit Me. Que es de mis favoritos. Este que se va a ir. Es de Eye Hair Revolution. Es de Coco. Y no más. No. Ya le di oportunidad. Se me ve bastante blancuzco. Y no. Hacemos fantasmita con este. En pieles medias. Como la mía. Entonces. Este se va. Este de hecho ya me lo pidió mi hermanita. Se lo voy a estar dando a ella. Está padre. Por la cantidad. Por el precio. El acabado. Pero. Te deja blancuzca la piel. Como fantasmita. Y este se va. Ahora tengo este de por aquí. Que es de Bella Forever. Que es un bonito polvo. Espero poderles hacerle la reseña. Muy prontito. Aquí está mi gel. Este. Este es el gel que tengo. Ah. Por aquí tengo esta paletita de Tarte. Que vean. Está bastante bonita. Esta se llama Be You Naturally Palette. Está chiquita. La llevo a todas partes. Está de este lado. Por aquí tengo el polvo de Sinless. Que es otro completo fail. Si el de Revoluncha me dejaba un poco clara la cara. Esto está. No, no, no. Yo este polvo tenía unas ganas de que me gustara. Y ahorita vamos a hacerlo. En efecto. Que a nadie le recomendaría. Vean. Es que esto no se puede recomendar. No se difumina. Lo tenía guardado acá para alguna comparación o algo por el estilo. Pero creo que sí va a tener que salir ya en mi colección. Creo que ya les mostré suficiente. Y ya les hablé bastante sobre él. En el video que tenemos probando este polvo y el primer. Lo pueden checar. Así que sí. Yo creo que lo voy a sacar porque necesito hacer espacio de este lado. Por aquí tengo este de Laura Mercier. Que es mi favorito de favoritos. Y tengo esto que es donde venía la brochita. Este plastiquito que es donde venía la brocha de Benefit. Para que no se maltrate. Porque venía con un estuchito. Este trastecito que es donde me lo regalaron. No recuerdo en dónde. Pero es para... Es como un pastillero. Pero acá tengo... Aquí tengo guardadas liguitas. Y bueno. Este acrílico queda vacío. Bueno, no. Aquí hay algo. Bueno. Aquí hay algo. Bueno. Acabo de encontrar este blush que tenía yo. Abandonado. Es de Sison. Es un tono súper bonito. Lo usé un montón. Es el Pink Kiss. Y creo que este lo voy a sacar. O sea, lo usé bastante. Pero todavía le queda. Ahí está. Vean el tono. Está súper bonito. Estoy segura que este mi hermanita lo va a querer sí o sí. Se parece un poco a Durazno de Bisú. Pero por alguna razón ya no lo utilizo. Lo dejé olvidado. Así que bueno. Sale de mi colección. De este lado tengo acomodadas pestañas que no voy a mover. Este es un portaesponjita para viajar de Real Techniques. Y acá tengo otra. Este es de Face Secrets. Que vean. Este se gira. Estas se quedan. Voy a ir acomodando acá el gel. Creo que lo voy a dejar de este lado. No se ve el cambio. Pero ya quitamos de aquí un buen. Es que estos no sé dónde los voy a guardar. Siento que aquí están de más. Entonces vamos a quitarlos por mientras. Este que es lo de Benefit. Lo voy a dejar aquí atrasito. No creo que acá moleste. Enfocándonos más a este tiradero. Aquí tengo el blush de Patrick Ta. Que hace de poquitito probamos. En el tono Shiseo de Ley. Me gusta muchísimo. Estoy enamorada de este tono en especial. Voy a sacar. Aquí tengo esta paletita de Benefit. Que se llama Cheek Leaders. A ver. Trae el blush Gold Rush. El iluminador Cookie. Y el Hula ya tradicional. Lo utilizo bastante. Por eso está aquí. Ok. Por acá ahí empieza el desastre. La paletita de Dior Backstage. Que probamos hace poco. Y aquí está la de Bisú. Acá a un ladito la tenía yo. Acomodada. Todo esto lo utilizo. Lo estoy sacando para reorganizar. Mi esponja de E.L.F. Vean. Aquí está este de Urban Decay. Ok. Creo que ahí ya ven mejor. Está este de Urban Decay. Es el Beach Bronzer. En el tono Sun Kiss. Que utilizo como blush. Está súper bonito el color. Por aquí tengo este polvo maravilloso. De Maybelline. Es el Fit Me. En el 236 Pure Beige. Que también usamos. Estoy quitando todo lo que está arriba. Para que ya puedan ver lo que está abajo. Tengo el Water Bronzer de Physicians Formula. Que me encanta. El Hoola de Benefit. Solito. Vean. Está por aquí. Tengo este iluminador. Que es de la marca Todo Moda. Está súper bonito. No lo utilizo tanto. Pero me gusta mucho. Pero sí le doy. Sí le doy uso. Y está súper bonito el empaque. Y por eso se queda. Todo lo que estoy sacando. Se queda. Ok. Hasta ahorita. Este es un kit de cejas. Que me regalaron de la tienda. Glam Beauty Shop. Donde hicimos un en vivo. Está bonito. Es de la marca More Us. Y se queda. Porque está nuevo. Por aquí. Tengo estos dos Fit Me. De Maybelline. Con el que hicimos un video. Hace poquito. Los voy a sacar de mi colección. Los voy a sacar de mi colección. No porque ya no me gusten. Sino porque siento que le pudieran. Dar mayor provecho. Pero les quería mostrar. Este creo que solo una vez. Ya lo utilicé. Pero los tengo aquí. Para grabarles tutoriales. Mi novio me animó mucho. A que comprara los cuartetos. Y él me estuvo regalando algunos. Para hacer contenido. Y también no solo inclinarme. En gama media alta. Sino también irme con la gama económica. Entonces. Por aquí tengo. Un estuche vacío. De Mary Kay. Yo era muy fan. De los estuches. De todo lo de Mary Kay. Aquí hay uno. Acá hay otro. Como pueden ver. Fue la primera marca de maquillaje. Que utilicé. Para maquillaje. Y este está vacío. Este lo voy a sacar. Porque no lo utilizo para nada. Este era de un polvo. Lo voy a limpiar bien. Y lo voy a estar regalando. Creo que todavía pueden encontrar los polvos de esta marca. Que están muy buenos. Y está muy práctico el estuchito. Una cosa menos. Ahora tengo estos. Este blush de Bisú. En el tono peach. Me encanta. Perdón. Es durazno. 0.5 durazno. Que creo que. Vean. Se parece mucho al de Saison. Bueno. Más o menos. ¿Saben qué? Me estoy arrepintiendo de sacar el de Saison. Creo que va a regresar a la colección. No lo sé. Pero estos se quedan. Voy a estar poniendo por aquí. El iluminador de Kylie. No es fino ni nada. Pero a mí me gusta este tipo. El iluminadores. Ahí pueden ver. Vean. Este es. Era en el tono Mary Bright. Se queda. Tengo estas ojuelitas. Que me regalaron de Hyrelly Cosmetics. Que. De la página de Hyrelly. Que estas son. The Beauty Creations. Si no estoy mal. Ellos me habían dicho que era The Beauty Creations. Y aquí. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Espérenme. Se queda. Por aquí tengo este. Que es Laguna de Nars. Nunca lo uso. Es muy bueno. Es amado por muchas personas. Y vean. Es un bronzer. Súper bonito. Cremoso. Creo que lo voy a sacar de mi colección. Si me arrepiento. Regresará. Pero por ejemplo. Mientras lo voy a sacar. Blush de Pink Up. Súper bonito. Déjenme hacer un swatch de este. Porque me estoy arrepintiendo. Voy a sacar el de Sison. Y no sé. Vean. Este es Pink Up. Pink Up. Sison. Y Bisul. Aquí tengo estas otras ojuelitas de Beauty Creations. Que también me regalaron de Hyrelly. Que no he podido utilizar tanto. Porque son bastante grandecitas. Y no busco cómo acomodarlas en mi maquillaje. Pero sí quiero. Sí quiero usarlas. Estas dos sombras de Moira. Que me estuvieron mandando de la tienda de Kili Store. Tenemos video en el canal. Buenísimas sombras. Las de Moira. Me encantan. Aquí ya se hizo un desastre. Y por acá también tengo estas otras dos de Moira. Que vean. Estas son top. Me fascinan las sombras individuales de Moira. Aquí ya se empieza a hacer un desastre. Con los. Ay perdón. Iluminadores de Bisú. Sí. Ya se está haciendo un desastre. Ese es en el tono Géminis. Este es en el tono Tauro. Este se queda porque es un único. Es moradito lavanda. Este es en el tono Capricornio. Este es mi favorito. Vean. Les voy a hacer aquí un swatch rápidamente. Vean. Está súper bueno. Creo que ahí pueden ver. No sé si se alcanza a apreciar el swatch. Pero está muy bonito. A ver. Les voy a hacer aquí. El swatch. Muy bonito. Este se va. No lo utilizo. Me queda blancuzco. Al igual que Leo. Vean. Leo. Y este es Géminis. Se van porque me quedan bastante claritos para mi gusto. Ahora tenemos por aquí esta sombra de Bisú. Tenemos esta sombra de Bisú que se queda. Este es en el número 88 Maracuchá. Y en la 02 Reflejo de Luna. Está preciosa esta sombra. Vean. Vean. Este reflejo de luna. Buenísima sombra. Iluminador favorito de Physicians Formula. En el tono Rose Gold. Este pomito vacío. Peach Perfect. Yo tengo en mente que voy a volver a comprar este polvo. Pero en la versión grande. Y tengo en mente rellenar este. Se queda. Botecito súper bonito. Este iluminador de Wet n Wild. Que es uno rosita precioso. Yo lo conseguí en Sally. En descuento. Y está buenísimo. Ahora les hago el swatch. No sé si se aprecia muy bien. Pero está buenísimo. Este se queda. Por aquí están los de Jacob. Que se quedan los dos. Ambos. Ambos tonos me gustan. Moonlight y Crystal Sand. Sí es Moonlight. No. Es Twilight. Perdón. Master Crown de Maybelline. Se va. Les dije en mi video que era la última vez que lo utilicé. Solo tuvo como unas menos de 10 puestas. Vean. Se ve nuevo. No logré hacer clic con este iluminador. Se va. Base Infallible de L'Oreal. Se va. No me gustó. Vean. No la he usado mucho. Y ya se está haciendo feo el empaque. Primeramente el color. Me quedó precioso. El color latiné on point. Es 2.45 Radiant Honey. Pero se ve feo con el paso de las horas. Y no. La verdad es que no vale la pena. En piel grasa como la mía. Siento que es un no. Me gustó mucho más el de Beauty Creations. Y solo está ocupando espacio. Así que se va. No lo estoy utilizando. Ahora. Acá tengo otro de estos de Mary Kay. Y aquí estoy segura que están los iluminadores. El tono. Estos están bonitos. No sé si me quedo con ellos. No sé si los regalo. Es que son de verdad bastante lindos. Pero no los uso. Por alguna u otra razón no los uso. Ahí pueden ver el swatch. Vean. Se llenó de glitter mi mano. Uno creo que se llama Haze Glaze. Y el otro se llama Honeymoon. Ay. Dejenme hacerle swatch para ver si sí los regalo o no. Es que se ven bonitos. ¿Saben qué? Se quedan. Se quedan. Por aquí tengo estos de Wet n Wild. Estos son icónicos. Uno es Godland Flower Crown. Y el otro es Precious Perils. Se quedan los dos porque son icónicos. Y son un clásico. Pineapple. Son de Too Faced. Me encanta. Viajo con él mucho. Lo utilizo un montón. Este es un dúo que ya está descontinuado. Huele a piña colada. Y es de bronzer y iluminador. Está precioso esto. Vale la pena. Estos dos salen de mi colección de maquillaje. Este de Jamie Rivera es buenísimo. Precioso. Casi no lo utilizo. No sé por qué lo dejé de usar. Pero es muy bonito. Es una cosa preciosa. Efecto piel mojada. Vean. Tiene un espejito. Está bien padre la cajita. Pero se va. Este iluminador de Wet n Wild. Tenía planeado estar más morenita. O sea. Broncearme más. Pero no sucedió. Al contrario. Y esto me queda muy oscuro. Vean. Esto a una piel súper súper mornita. Le va a quedar precioso. Deja efecto de piel mojada. Y en una piel mucho más oscura que la mía. Esto se va a ver hermoso. Porque son hermosos estos iluminadores. Y bueno. En esta parte ya quedó más organizado. Ya se ve que hay. Ya no hay nada que pudiera quedar aquí encima. De hecho aquí hay un espacio. Porque estoy pensando. ¿Saben qué? Me voy a regresar el iluminador. Perdón. El rubor de Saison. El rubor de Saison ya me arrepentí. Así que lo voy a regresar aquí. Y veo que sí da perfecto. Entonces. Vámonos. Primeramente. Aquí hay delineadores. Voy a estar sacando esta paleta de Beauty Creations. Que es la Cali Glow. Esta no sé si sale de mi colección. O se queda. Todos los delineadores de colores que tengo. Están de este lado. Voy a revisarlos uno por uno. Y voy diciendo. Ok. De aquí ya chequé. Tengo bastantes colores. Y bueno. Estos que son. Estos que son en lápiz. Van a irse en otro lado. No los voy a tirar ni nada. Pero. No saben cómo estuve enamorada de este color. Yo lo quería en un labial. Y. Nunca lo conseguí. Vean. Es un color súper bonito. Pero sale. Ya debe estar. Pasadísimo. Este sale. Este también. Ya debe estar pasado. Este también. Este ya está seco. Es un delineador blanco. Este ya debe estar pasadísimo. Este no recuerdo si lo gasté. Este es de Anastasia Beverly Hills. Es clear brown gel. Que es buenísimo. Me gustó mucho. Y creo que si ya no tiene nada. Entonces. Este se va a la basura. Y este sí lo voy a sacar de mi colección. Porque tengo otro que se parece muchísimo. Tengo otro que se parece muchísimo. También en neón. Está bueno y todo. Y no lo utilicé mucho. Porque pues les digo que tengo dos. Vean. Ahí está. Buenísimo. El color y todo. Este lo voy a sacar. Ahora nos vamos a ir con esta sección. Que de aquí hay cosas que sí siento que ya es hora. Bueno. Este es un delineador que debe de ir aquí. Delineadores tengo de todos los colores yo creo. Voy a comenzar con este labial de Sinless. Este no lo usé más que dos veces. Es en el color ocho coral. Y no lo he vuelto a usar. No es un tono feo ni nada. Pero si no regresé a él es por algo. O sea ya llevo medio año con este labial. Y no regresé a él. Entonces sale de la colección. Está como nuevo. Me voy a quedar con este que es magenta. Si no estoy mal. Y este otro que es el rojo. Y por aquí tengo este labial de Tarte. Que es un hidratante. Se va a ir pero a otro lado. Porque este. Lo voy a dejar en un lado donde yo pueda verlo todos los días. Y lo utilice más. Porque ya mero me lo acabo. Está buenísimo. Deja como frescos los labios. Está de verdad muy muy padre. Muy bueno. Y muy rica la sensación. Tengo esta máscara de E. De Lure. Que es transparente. Delineador de Vibela. Este labial de Pink Up. Que me regalaron de Hyreli. Este otro labial que me regalaron también de Hyreli. De Beauty Creations. Está muy bonito. Este debe de ir acá. A ver. Este es un labial de la marca Candice. Que me gané en un sorteo. Y nunca lo sé. Vean. Está nuevo. Ahí está el labial. Vean. Nuevo. Nuevecito. No lo utilicé. Huele rico. Y este lo voy a sacar de mi colección. Porque es un naranja. Y no lo he utilizado. Este de Pink Up. Le voy a quitar la cajita. Que la caja está bastante bonita. Pero le voy a quitar la caja. Porque siento que sí está un poquito estorbosa. Y hace que se quede el mero labial. Es que vean. Está muy bonita la caja. Bueno. Ya va quedando menos. Por aquí tengo la explosiva de I.M. El gel de Beauty Creations. Mi corrector favorito de Maybelline. El primer de ojos de siles. Este que es de Becca. Que es un primer pero para iluminar. Que este si lo pueden conseguir. Se los recomiendo mucho. Voy a hacer aquí un swatch. Este lo puedes mezclar con tu base. Ponerlo como primer de iluminador. Pero le da un brillito muy sutil a la piel. No sé cómo. Ahí está. Miren. Ahí está. En esta partecita de aquí. Este es un gloss de Jacob. Que quería muchísimo. Cuando estaba nueva mi Naked. Pero tardó muchísimo en llegarme. Y ya como que ya pasó como de que. Me pasó el. Me pasó bola. Como que ya no estaba tan animada a utilizarlo. Y este. Y sí. Lo voy a dejar. Porque hay que darle chance. Corrector de Maybelline. Este corrector Infallable de L'Oreal. Que es mucho más. Es buenísimo. Pero lo voy a sacar. Porque ya no me queda el tono. Me queda bastante oscuro. Este es el tono Almond. Se lo voy a dar a mi mamá. Porque a mi mamá sí le queda este tono. Este ya no tiene. Ya me lo acabé. Es la de microfibras de prosa. Ya está bastante seca. Entonces la vamos a sacar. Por aquí tengo. Este. Este está nuevo. Este no lo han visto. Es un gloss de Italia Deluxe. Huele delicioso. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Estoy viendo algo. Oh. Mi máscara de pestañas favorita. Perversion de Urban Decay. Antes de conocer. Esta. Que es la Sky High de Maybelline. Era mi hit. Esta máscara de pestañas. La voy a sacar. Ya no tiene. Ya está gastada. Sky High versión normal. Sky High versión waterproof. Me encantó. Esa máscara de pestañas. Esta es de color pop. Y es en un tono teal. Así se llama. Vean. Esta me la regalaron por color pop. La voy a dejar aquí. El corrector de LA Girl. Y esto va quedando así. Vean. Esto antes no se podía mover. Y ya. Almente. Y ahora nos vamos con el último. Que es el de las paletas. El cajón más lleno de todos. Y no. No me falta esto. Estoy recordando que me falta otra sección. Donde están las bases de maquillaje. Pero vamos a comenzar con esto. Vean. Ya no da más. Está a tope. Este glitter de cara beauty se va. Es muy bonito. Haviscus Dreams de Amor Oz. Está nueva. Se queda. Preciosa paleta. Nueva. Se queda. Esta me la regalaron de Hyreli. Es de cara. Ni siquiera le he quitado el papelito. Porque planeaba sacarla. Bueno. Planeo sacarla en un video. Por aquí está la Naked Honey. O la de Moira. Que es una paleta de blushes. Es súper bonita. La usamos mucho en los en vivos de Ximena Cosméticos. Esta también que es de Ximena Cosméticos. Es de Vivella. La Life in Pastel. Que me encantó. Por acá está. Esta de Looking Good de Lourdes. Esta no la voy a sacar. Porque planeo hacer más looks con esta paletita. Pero le voy a quitar el de Slip. Que se vaya. Porque siento que el cartoncito. Aunque sea un poquito. Pero ocupa espacio. Por acá tenemos más paletas. Ok. Esta es la Stone Pipes de Urban Decay. Que está nueva. Esta nunca va a salir de mi colección de maquillaje. Por acá tengo esta paletita de Beauty Creations. Que está buenísima. Vean cuánto la he utilizado. Es de contornos. Y también de iluminadores. Esta de Too Faced. Que está buenísima. Esta es de las que me llevo cuando me voy de viaje. Todavía. Está padrísima. Pero está descontinuada también. Les presento la peor compra que pueden hacer. El Apple Watch. No me duró nada. Ya no sirve la batería. Si le quiero cambiar la pila. Primero está súper caro. Y después. Ya no se puede actualizar. Apenas llevaba tres años con él. Y no. Les recomiendo mejor otro reloj. Además la correa quedó súper fea. O sea. Quedó. Bye. No sé. No sé qué hace aquí el Apple Watch. Ok. Vamos a comenzar con estas paletas de acá. Se las voy a estar enfocando. Como pueden ver. Acá está la de Amor Oz. Que no la quiero sacar. Es la Bad Blood. Vean. Es una paleta súper bonita. Que me gusta utilizar. Aquí se está cayendo otra. De color. Esa se queda. Esta es de iluminadores de Beauty Creations. Es la Bake Pops. Que les mostré en el video del iluminador de Dior. Prolux. Perfect Bloom. Sale de mi colección. Era mi única paleta con tonos pasteles. Pero ahorita las marcas ya han sacado muchas paletas con estas tonalidades. Así que esta sale. Y la pigmentación de esta tan, tan, tan alta no está. Entonces ya tengo estos colores en otras paletas. Y se va de la colección. Por aquí tenemos... A ver. Déjenme acomodo esto. Ok. Tenemos esta de Catelyn Likes. Que es buenísima. Ya no está. Esta paleta fue mi favorita por muchísimo tiempo. Y la usé un montón. Ahí no sé si se puede ver la sombra. Esta que está gastada. Era mi favorita. Se queda. La de Tarte. Que les mostré hace poco en el en vivo. Perdón. En las Makeup Stories. Otra paleta de todo moda. Que se llama Kidness is my kinder thing. Una paleta súper bonita. Con un tono espectacular. Este azul es muy único. Dije que la iba a dejar en la depuración anterior. Porque quería hacer algún look con ella. No la volvió a utilizar. Así que sale. Y creo que esta mi hermanita me la pidió. No recuerdo. Pero a ella le gustan estos tonos peach. Así que creo que esta se la doy a ella. Por acá tenemos esta paleta de Root. Que es de blush. Está buenísima esta paleta. Creo que ya no volvió a llegar. No sé si la descontinuaron. Pero esta la voy a sacar. Porque ya tengo la de Moira. Y quiero que. Pues la voy a sacar. Para que se terminen de gastar estos blushes. Creo que se la puedo pasar a mi mamá. Tiene un espejo gigante. Pero si la llegan a ver. Es buenísima. Tiene unos tonos preciosos. Vean. Lo gastada que está. Entonces. Porque ya tenemos otro. Y de que se me echa a perder acá. O pase el tiempo. Y no la sigo utilizando. Que la aprovecho a otra persona. Aquí está la de Tarte. Aquí está este glitter de cara. Que creo que este lo voy a sacar también. Tengo varios. Vean. Tengo este otro. Y de Colourpop. Tengo estos dos. Uno que es más menta. Y otro que es más azul. Una es de Frozen. Y el otro es de la colección Mean to Be. Este se queda. El moradito. Este también se queda. Ok. Espérenme. Por acá veo que está el de Shein. Es que esto se está resbalando. No sé si hay como algo aquí. Oigan. Sí. A ver. Voy a sacar todo. Este es de Chic Glam. Sí. ¿Saben qué? Voy a sacar este. Porque ya tengo el de Chic Glam. Entonces voy a sacar el de acá. Estos se quedan. Voy a estar sacando mis paletas. Porque saben qué. Aquí algo se derramó. Y creo que era este que estaba volteado. Ok. Seguimos. Acá está la de Huda Beauty. Está Lost de Sinless. Está esta de Beauty Creations. Que siempre me preguntan cuál es. Y se llama Unicorn Glitter Palette. Que es de puros glitters. Está muy bonita. A ver. Permítanme. Esta ahí va. Acá yo creo. Está Envay de Sinless. ¿Cuánto he utilizado esta paleta? Oh my god. Vean esa sombra que está súper utilizada. Esta de aquí es mi favorita. Está Unger de Sinless también. Buenísima paleta. Me encanta. Me encantan las paletas de Sinless. Estas dos se van. Jenny Rivera por Vivella. Se van buenísimas paletas. Pero no las utilicé. Creo que no son mis tonos. Este negro está buenísimo. O sea, es una cosa tan preciosa. Que solo por este negro ha permanecido en mi colección. Tiene tonos cafés muy bonitos. Pero por algo, no sé. No la utilizo. El empaque está precioso. Pero prefiero que alguien la utilice. Que alguien le saque provecho. A que se quede aquí en mi colección. Y pues se echa a perder acá. ¿Ok? Entonces esta sí la voy a sacar. Voy a sacar esta que se llama Unforgettable. Que también es de Jenny Rivera con Vivella. Tonos preciosos. Miren ese espejo. Me encanta que sea de mariposas. Pero no soy mucho de rojos. Entonces esta también se va. Es muy bonita esta paleta. De verdad. Es como de que quiero que se vaya. Pero no quiero que se vaya. Porque está preciosa. Pero amigos. Vean cuántas paletas me han llegado de regalo últimamente. Y se va. Con el dolor de mi corazón. No la quería sacar. Porque es de mariposas. Y está muy bonita. Pero si mi mamá la quiere. Se la dejo a mi mamá. Para que no deje de ver la paleta. Ahora tenemos estas dos de Frozen. Que son de Anna y Elsa. Buenísimas paletas. Ay es que las de Colourpop son un sueño. Vean. Las voy a sacar. De este lado tenemos la paleta Nala. Que me encanta. Esta soy Jaded de Colourpop. Esta está descontinuada. Pero es una buenísima paleta. Jasmine, Elsa y Frida de Beauty Feations. Por aquí atrás tengo la Mint de Huda Beauty. Que es de los tonos pasteles. Me gustan mucho. Esta paleta me la regaló mi novio. Por aquí tenemos otra de Moira. Que se llama Midnight Whispers. Que está bonita. Esta paleta me gusta mucho. Este dorado es una cosa hermosísima. Esta me la estuvieron mandando de Kili Store. Y esta se queda obviamente. Chill Baby de Kylie Cosmetics. Esta no la saco porque es un recuerdo. Tiene colores súper bonitos. Súper pigmentados. Vean esto. Está otro nivel. O sea, está muy bonita esta paleta. Y me trae muchos recuerdos. Y estas de las que nunca van a salir de mi colección. Por aquí están las Naked. Naked Reloaded. Favorita. Naked Cherry. Favorita. Naked Ultraviolet. Favorita. Naked Heat. Todas las Naked se quedan. La Honey la saqué de primero porque la había utilizado recientemente. Y por acá tengo la caja de el polvo de Laura Mercier. Que fue el último que compré. Y esta paleta sale. Es de Clean Color. Es una paleta muy bonita. Este tono no saben cuánto lo utilicé. Este mero de por aquí. Y vean, está precioso este tono. Pero creo que lo tengo en la paletita de... En el... En estos de Moira que me regaló Kiwi Store. Este siento que es como el Dupe. Vean. Más o menos. Está más café esta de Clean Color. Me encanta esta paleta. Pero la voy a sacar porque ya no la utilizo. Está muy bonita y muy pigmentada. Entonces, por el momento, la sección de paletas la voy a organizar. Y les digo cómo es que quedó. Ustedes vieron que esto no se podía cerrar. Y bueno, ya me entró la noche. Ya me llevó muchísimo tiempo esto. Y conté el total de mis paletas son 46. Y saqué... 6... Saqué 7 paletas. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saqué 6 paletas. Y me quedo con 40. Ay, Dios mío. No hicimos mucho. Pero así es como luce este cajoncito que estaba repleto de paletas. Que ya no se veía nada. Bueno. En esta parte de atrás. Dejé la de Physicians Formula acostada. Porque Pris de la tienda de Blackpip Beauty recomienda tenerla acostadita. Porque si la tenemos parada. Este... Las fórmulas como que se pudieran chorrear porque son un poco húmedas. Y bueno, aquí quedaron como siempre las de Urban Decay. Esta la de Kylie. Mi colección de Naked. Aquí quedó el cuarteto de Beauty Creations. De iluminadores. Aquí está la de Too Faced. Aquí está esta paletita de Cara Beauty. Y esta va aquí encima. Vean esta mini de Colourpop que probamos hace poquito. La puse de este lado. Y justo cuando creí que ya mero terminaba. Tenemos esta cosmetiquera. Esta cosmetiquera que tiene algunos labiales. De antes estaba repleta pero pues ya quedó un poquito vacía. Esta que tengo por aquí. Esta es de Urban Decay. Vamos a abrir. Voy a estar vaciando ahí todos los labiales. Todo lo que tiene la cosmetiquera. Y comenzamos con este que... Este labial apenas la semana pasada me lo puse. Vean qué bonito está. Es el tono Ginger Bomb de L'Oreal. Este se queda. Por aquí tenemos esta tinta de Miniso que me gustó mucho. Pero pues vencida. Entonces se va a la basura. Este sílica se va a la carterita. Miren por acá tengo estos de Beauty Creations. Este es en el tono bronce. Esta fórmula nunca me terminó de encantar. Se sienten demasiado pesados estos labiales. Y a pesar de que es un tono súper bonito. Siento que... No. Todavía está bueno el labial. Entonces este lo voy a sacar para regalar a alguien que pudiera servirle. Este también va a salir. Este tono es único. Y no lo había yo querido sacar de la colección porque era el único rojo que tenía. Pero en el kit de Minis de la nueva fórmula de los labiales de Beauty Creations viene el tono que se llama Double Take. Que es un tono muy parecido a este. Entonces bueno, este lo va a reemplazar. Vean casi ni está. Casi ni está utilizado. Es un tono súper bonito. Es este rojo. Huele delicioso. Entonces todavía está bueno este labial. Y también. Este sí no... Nunca termina de cerrar por completo. Es una falla que tiene el botecito. Por aquí tengo este en el tono Fighter número 75 de Maybelline de la Superstay. Qué hermoso tono. Todavía está buenísimo. Se queda de mis favoritos. Otro que me gusta muchísimo. Vean cómo queda la cinta de sucia. La cinta que... Pues ya saben que en el super le pegan mil cintas para que uno no lo abra. Vean. Se ve feo. Y se parece que está sucio. Pero es la cinta que aquí queda. Y es muy difícil de quitar. Si alguien tiene un tip para quitar esa cinta. Me lo puede dejar en los comentarios. Este es el tono 65 Seductress. Está súper bonito. Vean. Ahí está. Un tono precioso. Obviamente se queda. Todavía está bueno el labial. También está este de por aquí. Que es el 70 Amazonian. Mi favorito. Este me encanta. Es que es una cosa tan preciosa. Vean. Este lo acabo de utilizar la semana pasada. También tengo este que se llama Pioneer. Que es en el tono 20. Es un rojo. Pero un rojo así vivo. Manzana. Hermoso. Precioso. Que me fascina. De hecho siempre tuve el pendiente de hacerles un video de labiales rojos. Y por aquí tenemos este de Les Chocolates. Que también es en color rojo. Vean como que feo se ve el pegamento en el botecito. Este es en el tono... A ver. Teasty Ruby. Y se parece al de Maybelline. Pero no es igual. Ese es un rojo más quemado. Ahí van a ver. Es un rojo sí. Más quemado. Huele delicioso. Así que este obviamente se queda. Por aquí tenemos este otro. Que es el 862 Volupto Choco. Es un color inigualable. O sea está precioso. Y todos están súper pigmentados. También es de L'Oreal de Chocolates. Y aquí está este otro. Que es el Box of Chocolates. Que es un tono muy bonito. Pero que siempre se me vio grisáceo. Huele muy bien. Vean. Es un tono precioso. Que yo creí que se me iba a ver como Camila Cabello. Pero no se me vio así. Se queda. Voy a hacerles un reel con este. Este es otro que se llama Biter Swift. Y también es un tono sumamente gris. Es más gris que Box of Chocolates. Y. Vean. Es un tono muy bonito. Pero es muy gris. Y no me encanta como me termina asentando. Pero se va a quedar porque. El reel. Aquí tengo este de Saison. Que es en el tono. Apple Pop. Está muy bonito. Y tengo una blusa de este mismo tono. Una blusa que no está aquí. Así que me la voy a llevar. A la casa de mis papás. Donde está esta blusa. También tengo este otro. Que es un tono muy bonito. También es de la colección de Color Pop. Con Ailup Sarai. Y este es en el tono. Mamacita. Es un tono súper bonito. Pero está muy parchoso. Le di mucha oportunidad. Y me lo puse en el video de mi colección de labiales. Vean que hermoso está este tono. Y. Sí. Está demasiado parchoso. No sé. Le estoy pensando. Así que ven. Bueno. Lo voy a dejar. No más. Última oportunidad. Ok. Después está este de Level. Que es el Rouge Intense. Y ustedes seguramente se preguntarán. Lizzy. ¿Qué pasó con tus otros labiales? Como que son poquitos estos. Y sí. Pero otros. Mandé todos los de Saison. En casa de mis papás. Para que yo tenga ahí variedad. Y aquí tengo. Creo que tengo otros en otra cosmetiquera. Este es de Level. De los Rouge Intense. Ese es el tono. Sea Rice. Que es. Creo que cereza. Está muy bonito. No secan el mate. Y no resecan los labios. Tinta mate. Fidelidad de Bisú. Este tono se lo veo café. A mucha gente. Pero yo me lo veo rosa. Vean. De hecho se parece mucho a este otro. Que es Seductress. De Maybelline. Nada más que este de Bisú. Es como un poquito más rosita. Y el otro es como un poquitito más peach. Este se va. Es un gloss. También de la colección de Eyelope Sarai. Con color pop. Este gloss nunca me gustó. Ni la brochita. Siento que. De hecho no lo sé. Nada más para el video. La brochita no. El color tampoco. No sé. Este creo. No sé. Vamos a ver si todavía está bueno. Creo que todavía está bueno este gloss. Así que lo voy a poner en la caja de cosas para regalar. Aquí están los otros de Lebel y Belcourt. Que tengo aquí en casa. Que estos son los que tengo dejado para utilizar aquí. Este es el de Estudio Look de Sison. Que se llama Deep Rose. Es un tono hermoso este Deep Rose. Este se queda. Me encanta. Lo voy a poner en una sola cosmetiquera. Porque antes los tenía divididos. Este casi ni lo he utilizado. Vean. Lo he utilizado poco. Es el tono Mocha. Esta fórmula me encanta. Porque no seca. Y vean. Es muy Velvet. Pero por la pandemia no lo he podido usar. Porque ya se pega todo en mi cubrebocas. Este está precioso. Me encantan los Fuchsias. Es los Bugambilia. Este es en el tono Berry. Vibrant. Está precioso. Vean. Este se queda. Obviamente se queda. Este creo que es el tono Mal de Delice. Para este momento seguramente ya se les hizo eterno este video. Y si ustedes pensaban que esto ya estuvo. Pues no. Aquí hay otra cajita. Que esta la tengo encima de un mueblecito. Donde están todas mis cosas de bases y demás. Está repleto. Llenísimo. O sea. Vean todo esto. Hay que limpiarlo. Y demás. Acomodarlo. Y todo el show. Ok. Voy a comenzar. Voy a comenzar con esta parte de aquí atrás. A ver si veo bien. Vamos a ver. De aquí no creo que salgan muchas cosas. Pero está primeramente este hidratador de pomada de Adara. Que lo tengo siempre aquí a la mano. Porque lo utilizo mucho. Aquí está el labial que les dije. Este es el bálsamo que movimos de lugar. Junto con este otro que es el Carmex. Que está también de este lado. Aquí están mis pomadas de Beauty Creations. Esta de en el tono Dark Brown. Y en el tono Ebony. Aquí las dejo. Tenemos aquí un All Nighter. Amigos yo estoy acá mostrándolo y limpiándolo. Porque siento que sí. Necesita una limpiecita esto. De este otro lado también tenemos otro All Nighter. Les digo yo soy fan de este fijador. Aquí tenemos el primer de Sinless Beauty. Vean que cochina está. Por aquí al lado tengo este protector de Bioderma. Que es buenísimo. Me gusta mucho. Este es con color. Es el Aqua Fluid. Tinta, tint. Creo que es tint o taint. No sé cómo se llama. Pero es bueno. Ya casi no tiene nada. Me lo acabé. Aquí está el Pore Professional de Benefit. Pero ese les digo. Se los dejo porque quiero hacerles un video de bloqueadores. Este era mi favorito. Hasta que descubrí. Y bueno seguimos con esta base de Make Up For Ever. Que me gusta mucho. Y que todavía la sigo utilizando. Pero no va a tardar también cuando yo la saque. Porque pues ya tiene algo de tiempo conmigo. Aquí está la de Beauty Creations. Que me gusta usar en invierno. Soy en el tono número 6. Aquí está esta pantalla solar de la marca Ben. No la he tirado porque me va a servir para un video. Para el video de los bloqueadores. Y nada más por eso está aquí. De este lado tengo un glitter de la marca Cara Beauty. Que ya está viejito. Entonces este por viejito lo voy a sacar. Vean ya está amarillo. Ya está amarillo la tapa. Entonces por eso ya va a salir. No lo vamos a regalar ni nada. Porque ya tiene algunos años que lo tengo. También está este otro que creo que se llamaba Illusion. Es mi favorito. Y aquí aprendí a amarle. Amar los glitters. Vean está súper bonito. Este está súper gastado. Y también lo vamos a sacar de la colección. Este está máscara de pestañas de Bisou. Que no me gustó para nada. Jamás, jamás secó. Hay muchas cosas de Bisou que me gustan. Pero esta máscara de pestañas definitivamente no. Así que sale de mi colección. También tengo este perfume de Frozen. Que es de, creo que es Cermat. Huele a algodón de azúcar. Tengo este primer de E.L.F. Que está aquí olvidado. Lo voy a poner más adelantito. Para que yo lo vea. Es buenísimo. Me gusta mucho. Por acá está la base de Physicians Formula. Que hace poco que probamos. Aquí está la de E.L.A. Girl. Aquí está esta máscara de pestañas de Level. Que también es... No me gustó. Tenía microfibras. Y a pesar de que sigue buena. Pues no. Ya tiene más de un año que la tengo. Pero... O sea, está resistente el empaque. Porque no se hace cabo. Aquí está la base de E.L.A. Colors. Que hace poquito le subí el video al canal. Voy a estar limpiando un poco el botecito. No me gusta verlo sucio. Y voy a poner aquí el fijador de Physicians Formula. Este fijador de Physicians Formula es buenísimo. Huele delicioso como a coco. A playa. Pero me vino raro lo que es el... O sea, el... Vean. Como que sale muy disparado lo que es el atomizador. Ay, huele delicioso. Y sí. Pudiéramos decir que vino fallado. Aquí está el Primer Flawless Stay de Beauty Creations. Es de la versión mate. Que me gusta. Viene en stick. Tengo este... Eh... Productito de Level. Que es para los ojos. Es como para enfriar el área de los ojos. Y la verdad es que está de lip. Pero creo que también ya lo voy a sacar. Porque como es de los ojos. No me gustaría que me hiciera daño. Por aquí está el Primer de Rostro de Bisú. Buenísimo. Aquí está mi pomada Lash. Mi pomada de L'Oreal en el tono Ebony. Vean que... Súper gastada. Delineador de Physicians Formula. Buenísimo. Me encanta. No se corre. Base de Too Faced. Peach Perfect. Ya mero la gastamos. La dejo por aquí. Base de Adara. Que esta se queda. Es nueva. Base de Maybelline. Sabemos que esta se queda. De aquí muchas cosas se están quedando. Aquí está el jaboncito de Revolution. Que también se queda. Esto sí sale. Estos son unas sombritas de Mary Kay. Que no utilizo para nada. Están muy buenas. Me las obsequiaron. Y esta era la que yo utilizaba para mis cejas. Amigos, disculpen las uñas. Pero de verdad no me dio tiempo de arreglarmelas. Se llama Expresso. Como saben que pues estoy aquí con mi trabajo. Y haciendo esto al mismo tiempo. Tengo muy medido. O sea, ahora sí que mis tiempos están bastante medidos. Perdón si les molesta verlas así. Siempre trato de tenerlas un poquito arregladas. Pero de verdad que hoy. Si no grababa hoy. No iba a grabar hasta. No lo sé. Aquí está el primer de Physicians Formula. El de Elf. Aquí está el Mate Monoi. El Mate Monoi. Que me gusta. Y la base de Beauty Creations. Que es esta de aquí. Lo voy a poner acá. Y bueno, yo creo que con esto ya terminaríamos. Esta parte de aquí. Vean, esta es la cajita que acomodamos de último. Y está algo ordenada. Quería que quede más vacía. Pero ahorita no se pudo. Aquí está la parte de los aretes. Ahí se quedó la coronita de Elsa. Esta sigue igual. Ahora, estos cajoncitos. Vean, aquí pasé todos los labiales de Sinless. Y me quedé con uno de Maybelline. Que es este rojo precioso. Y aquí puse los de Essica. Los de Lebel. Y aquí atrasito puse este otro de Essica. Que les dije que me encanta mucho. Ah, sí, por cierto. Aquí atrás puse los Minis de Sephora. Vean, ahí están los Minis. Es que ya no tienen nada. Pero es como un recuerdo. Ya saben. El primer cajón quedó de esta manera. Ya se puede abrir. Ya se ve lo que hay. Ya se ven las cosas. Ese glitter como que no estoy muy segura de dejarlo ahí. Pero es que si lo ponía en el cajón de paletas. Luego se me olvida que lo tengo. Y ya no lo utilizo. Ya puedo respirar. Ya puedo abrir. Y ver todo lo que hay aquí. Sin que haya tanta cosa encima. Pasando el cajón de paletas. Así es como quedó. Vean, ahora ya puedo ver todas las paletas que hay. Y bueno, al final aquí ya sé que siempre pongo Miss Naked. Entonces solo alzo. Y esta se va a quedar así acostadita. Como recomienda Pris. De este lado. Así es como quedó la torre. El primer nivel. Los peines. Las brochas. El segundo nivel. Así quedó. Vean si se ve más vacío. El tercer nivel. Así es como quedó. Y los labiales de Beauty Creations. Aquí hizo unos cuantos movimientos. Quiero que vean. Aquí quedó algo lleno. Pero me traje estas cositas de Colourpop. De Sheet Lam. Porque ahí en el cajón de paletas no lo alcanzo a ver. Entonces si no lo veo. Como que se me olvida. Y aquí están a la vista. Estos sí quedaron como sobrepuestos. Pero bueno. Tendré que acomodarlos cada vez que los use. Así igual. Todo lo de Bisú. Primer de cara. Aquí puse estas paletas en la torre de medio. En la repisa de medio de la torre. Este es el acrílico de Shein. Que les voy a estar mostrando en el haul de Shein. Y vean. Así es como quedó. Puse las paletas de Colourpop. Esta de Huda. Esta que es de Beauty Creations. Esta de Vivela. Y ya quedó un poco más espacioso. En la última parte. Aquí sí quedó un poquito más llenito. De lo que yo hubiera querido. Pero no me quise deshacer de la caja de Glossier. De Laura Mercier. Y de Lo Color. Porque me gustan. Ahí vean. Ya quedaron algunas cositas. Y la última repisa. Pues quedó como en un principio. Este de Rare. También tengo que ver dónde ponerlo. Pero ahora ya se ve mucho más limpio. Mucho más ordenado. Y ya están mis productos más a la vista. Que como estaba antes. La mesita pues se quedó igual. Ahí van a llenarse con más brochas. Una vez que se sequen. Las que estaban sucias. Las lavé también. Y pues nada. Ahí quitamos algunas cositas que ya no iban. Y aquí regresé. Que quiera donde estaba. Este portabrochas de corazoncitos. Perdón. Porta esponjas. Aquí estaba antes. Y ya los regresé otra vez. Y bueno. Como pudieron ver. Se extendió un poquito el video. La verdad es que se extendió más de lo que yo tenía en mente. Cuando vi y dije. Wow. Ok. Ya llevamos muchísimo con este video. Vamos a pararle. Vamos a cortarle. Espero que no se hayan aburrido y demás. Y espero que haya sido un poquito dinámico. Un poquito diferente este video. Porque ya saben que el 90% de los videos de este canal son reseñas. Primeras impresiones de productos y demás. Así que bueno amigos. Espero que este video les haya gustado. Si fue así regálenme un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.